Música Un cordial saludo, soy el padre Manuel Ordóñez, director de medios de comunicación de la diócesis de Pasto. Hoy quiero hacer una reflexión del Evangelio del Día, tomada del Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Allí en este Evangelio tan hermoso hoy encontramos tres partes. Primero, Nicodemo. Segundo, Jesús. Ese encuentro entre Nicodemo y Jesús brota la fe. El creer. Primero que todo encontramos a la palabra Nicodemo. Es un fariseo, es un doctor de la ley, es alguien que escucha a Dios. A la vez que escucha a Dios, visita a Jesús. Lo hace de noche. Reconoce a Jesús como el maestro de su vida y tiene buena voluntad. Él es Nicodemo. El que hoy, en el siglo XXI, escucha a Jesús. A la vez que escucha, visita a Jesús. Y lo visita, pero también lo tiene como maestro de su vida. Y a la vez que lo tiene maestro de su vida, hace su voluntad. La segunda palabra es Jesús. Jesús lo escucha tranquilo, con paciencia. Jesús no es impaciente. Jesús es una persona que razona. Es y presenta a Nicodemo el reino de Dios. Jesús, Jesús no impone. Jesús propone. Jesús nos conduce. Y ayuda a profundizar nuestra fe. Y fruto de esta segunda palabra, el encuentro entre Jesús y Nicodemo, a la vez que tú, Jesús te está escuchando. Jesús te quiere iluminar, te quiere conducir. Viene la tercera palabra, que es la fe. El creer. Y nosotros podemos decir que creemos en Jesús. Porque Jesús, al creerle en Él, supone nacer de nuevo. Nacer de lo alto. Renacer del agua y del bautismo. Y esto indica un cambio total en tu vida. Busca cambiar total el corazón en tu vida, para que el Dios del amor te siga bendiciendo y te siga acompañando. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo puedo en Cristo.